Señor presidente, señorías, permítanme en primer lugar referirme al escándalo de ayer, al espectáculo de ayer y permíteme que manifieste mi escándalo como ciudadano. No es eso lo que nuestros conciudadanos esperan de sus representantes políticos. Estamos aquí para resolver problemas y no para crearlos, que es lo que se hizo ayer. Pasando los presupuestos, durante la tramitación de los mismos en el Congreso no se ha conseguido integrar una demanda esencial para Teruel Existe, que son las ayudas al funcionamiento para las provincias escasamente pobladas de Teruel, Cuenca, Ushoria, pese incluso a que los anunció el presidente del Gobierno hace unas semanas. Hemos hecho sucesivos intentos para que estas ayudas al funcionamiento se apliquen siguiendo los valores económicos que han dado resultado en otros países y que, por lo tanto, podrían ser garantía de eficacia de la medida. En los plenos, en las comisiones y mediante negociaciones directas, hemos defendido con convicción desde hace tres años esta medida. Hemos trasladado al Congreso la demanda, los planteamientos justificados también en estudios rigurosos. Hemos traído a la Cámara la visión y el sentir de los agentes sociales y económicos de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, que día a día se enfrentan a los problemas asociados con la despoblación. Y, aparentemente, hemos escuchado palabras de apoyo por parte del Gobierno y de los grupos de la Cámara. Sin embargo, el resultado es que no hay movimiento sobre la posición inicial que crea las ayudas al funcionamiento. Las crea, pero con una infradotación muy, muy severa. Es decir, fija en unas ayudas equivalentes aproximadamente al 1% de los costes laborales cuando la Comisión Europea ha autorizado hasta un 20% de estos costes y cuando la práctica y la teoría económica aconseja que se llegue al menos al 10% de los dichos costes laborales. Sencillamente, estos números dicen una o dos cosas a la vez, o que ustedes no se creen las ayudas o que la despoblación no es su problema. En los presupuestos generales de 2022, la disposición adicional 123 fijaba la obligación de que se aplicase ya en el año 2022 y que se buscase el máximo aprovechamiento de lo autorizado por la Unión Europea. Hoy, 24 de noviembre, no hay intención de cumplir esa norma. Antes, al contrario, se pospone para un año más tarde y, además, se fijan unas cantidades tan bajas que necesariamente su impacto para el objetivo de revertir la despoblación será nulo. Se diría que el Gobierno se ve obligado más allá de su propia convicción y que presenta una medida más de cara a la galería que pensando en la eficacia de la misma. En los países europeos, que se han dotado de medidas similares, estas ayudas al funcionamiento en el marco de las ayudas estatales de finalidad regional han fortalecido las iniciativas e impulsado la economía de los territorios despoblados. Han sido de verdad palancas para asentar población e incrementar las actividades económicas. Insistimos en una bonificación de 10 puntos porcentuales en las cotizaciones empresariales de los contratos del Régimen General de la Seguridad Social y una ayuda similar para las personas que realizan su actividad en el régimen de autónomos y tanto para actividades existentes como para las de nueva creación. La demanda de incrementar estas ayudas es de toda la sociedad de la provincia de Teruel y de los agentes sociales y económicos de las tres provincias afectadas. Los ejemplos internacionales nos dicen que podrían ser una eficaz palanca contra la despoblación en estas provincias de Teruel, Cuenco y Soria. De manera que nos vemos obligados a anunciar que votaremos no al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2023. Y un no lleno de responsabilidad. Un no que es la respuesta de la provincia de Teruel y de las provincias despobladas a continuar en el olvido de los sucesivos gobiernos. Un no que expresa una vez más las razones de crisis territorial que nos trajeron a este Congreso. Confiamos en todo caso que los avances logrados en el presupuesto para Teruel-Aragón y la lucha contra la despoblación se van a mantener porque no tendría sentido alguno que decayesen. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.